Y demostrarme todo tu amor Comprender que habría sido mejor Lo sé Verás, nunca dijiste nada Oí hablar de amor Mas ya no puede ser Tú debes de saber que yo Tengo ya un nuevo amor Sabes que no me esperé Todo ese amor de ti Y todo sin nadar Ha pasado el tiempo Tengo ya un nuevo amor Tengo ya un nuevo amor Tengo más cuelga mi amor Tan tranquilo Y mi cuerpo tiene que seguir No queremos continuar Con esto va a dudar Y yo Tengo ya un nuevo amor Sabes que no me esperé Todo ese amor de ti Y todo sin nadar Ha pasado el tiempo Y yo Y yo Y yo Migo ya un nuevo amor Migo ya un nuevo amor Migo ya un nuevo amor Sabes que yo esperé todo este amor de ti Y yo sin hablar, va a pasar un tiempo y yo Nosotros le queremos dar un detalle también, gracias a Detalles Anitta Y a Mamás Bricas Brownies también, muchísimas gracias María Belén La verdad que sí, agradecer muchísimos detalles Anitta por estas gran sorpresas que nos has traído hasta el programa para nuestras invitadas el día de hoy Justamente vamos a mostrar imágenes por favor de detalles Anitta de los ramos que usted pueda hacer su pedido desde ya Durante todas las jornadas estarán trabajando el día de hoy, ¿no Ana? Creo que sí Nerea, así vamos a continuar dándole este consejo al final del programa para todas las personas que están mirando Dónde pueden ir a Florería Anitta, es un detalle muy bonito que ustedes pueden dar el día de hoy No se escatime si es por el costo, olvídese de que sea un costo caro En Florería Anitta va a encontrar precios accesibles y arreglos personalizados también si usted gusta Para llevar a esa persona especial, a esa mujer especial el día de hoy Dentro de los teléfonos que tienen 739-19-047 pueden encontrarla Directamente pueden llamar ahorita mismo para poder hacer la reserva de algún arreglo floral que usted decida entregar Como el día de hoy nos ha estado acompañando Florería Anitta Y ahora sí también tenemos que agradecerle a lo que son los brownies mamás ricas Que ellos nos han estado acompañando el día de hoy Aquí se les vamos a mostrar unas delicias que usted también puede hacer reserva Todavía está a tiempo si es que quiere entregar algún detallito Aquí les voy a tratar de mostrar un poquito lo que es un postrecito, es un brownie Que ustedes pueden ya hacer esta entrega de repente a su mujer especial que está en una oficina Que está en su casa, llevarle un detalle Aquí tenemos otro que también está súper rico Es un brownie diferente, una forma diferente de poder dar un detalle a esa mujer boliviana el día de hoy Hoy lunes usted haga su reserva directo mamás ricas brownies Y este teléfono también les dicto ahorita mismo para que ustedes puedan llamar Ahorita 728-19-272 A ese número pueden hacer la reserva para poder tener su brownie con mamás ricas Pero algo que también el día de hoy estuvo presente Hoy lunes en lo que es este día de la mujer boliviana Un programa especial, un programa diferente Lo que es el cotillón Hoy nos trajeron este globito pero no es lo único que tienen Ahí en el cotillón también ustedes encuentran diferentes arreglos personalizados Arreglos para lo que son cumpleaños De repente usted quiere hacer algo diferente con un cotillón Tiene variedad de cosas para poder tener en un cumpleaños Pero ahora sí también quiero aprovechar este momento Y mandarle un saludo muy especial a mi mamá Que también mujer boliviana A mi abuelita A mis dos abuelitas A mi mamá Lorena que está mirando también el programa Está conectada todos los días 7 en punto con nosotros También está esperando que comencemos la revista A mi abuelita Rosy y también a mi abuelita Judith Que ellas mujeres bolivianas como siempre Presentes también y mirando el programa Con esto nos vamos a ir con Nerea Porque ella también quiere mandar un saludo muy especial Y también quiere despedirse de ustedes aquí en la revista Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una barra amarañe tan fuerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Bueno y de esta manera nosotros estamos llegando a la recta final De su programa Agenda Abierto Un programa la verdad que muy especial El día de hoy nos pasamos un poquito del tiempo Pero le agradecemos muchísimo a todas las personas Que hacen posible el programa Agradecer muchísimo a Cotillón Full Fest De igual manera detalles a Anita Y a mamas Bricas Brown Y que usted pueda hacer su pedido el día de hoy Al número de celular 739-19-047 De igual manera al Cotillón Full Fest 728-36-091 Para cualquier información, consulta que usted desea realizar Agradecemos muchísimo a María Belén Cantante Beniana Que nos ha acompañado el día de hoy también acá en el programa Escuchando su melodiosa voz Y agradecerle muchísimo nuevamente Así es, claro que sí Agradecerles a ustedes al canal por esta invitación Quiero despedirme con una cumbia, Nerea Quiero hacerlas bailar A todas esas mujeres que están viendo el programa Una cumbia de Ana Bárbara ¿Puede ser? Claro que sí Bueno, le dejamos entonces el escenario para María Belén Nos despedimos con esta cumbia Será hasta el día de mañana Que tengan un excelente día Bendiciones para todos Chao, chao Nos vamos con esta cumbia ¡Suscríbete! 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 Me va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Piso que acostumbrado estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí por amor y ahora viviré la vida Y ahora me llama, implora, me beso de nuevo Le pide ayuda, quizás te lo he de salvar Y ahora me llama, implora por mi amor Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tiene algo Pendiente los dos Tú no sabes La mujer que se enamora Escapás 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 de cualquier cosa Y yo doy el alma Por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvida No te olvida No te olvida Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Te esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tiene algo Pendiente los dos Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tiene algo Pendiente los dos Ay, mi bandido Yo te atraparé Ay, mi bandido Hoy eres tú Mi amor Uh, uh, uh Toda la pobre inocencia De la gente Solo le pido a Dios Que lo injusto No me sea indiferente Que no me abofité En la otra mejilla Después de que una garra Marañeta Suerte Solo le pido a Dios Que la guerra No me sea indiferente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia De la gente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia De la gente Toda la pobre inocencia 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 Gracias por ver el video.